Digo leyendo, Arturo Montaño, lástima que los jóvenes apoyen a un partido históricamente corrupto, es vergonzoso, deberían mejor leer y ver la historia oscura y perversa que está en el PRI. La gente debatiendo YouTube, Whatsapp, Twitter, por todos lados, aquí en Proyecto Puente Periodismo Diferente. Me da mucho gusto recibir a una persona yo que aprecio y admiro mucho, que ahorita está en el centro del debate, Eloisa Flores. Ella es, bueno, no sé si todavía panista, pero trabajó en el sexenio pasado, pero pues es una persona de muchos valores, la verdad, morales, espirituales y a quien conozco, por eso lo digo, conozco hace mucho tiempo. Y diste la sorpresa porque eres cajemense y fuiste exfuncionaria, fuiste diputada federal, perdón, diputada local, ¿verdad? Fuiste excandidata a la alcaldía y subsecretaria de Educación, creo. Estuve en Educación y en el Instituto de la Mujer, Instituto Sonorense. Ah, es cierto, cerraste como directora del Instituto Sonorense Mujer, no me acordaba. Todos esos puestos con la anterior administración, con el gobierno del PAN. Y ayer dijiste en Cajeme, me voy con Silvana Beltrones y Maloro. A ver, cuéntanos, ¿por qué? Bueno, muy buenos días, Luis Alberto, de verdad, me da muchísimo gusto estar aquí, y felicitarte por tu programa, por este espacio, por este logro. Y yo digo que los proyectos no se abandonan y yo veo que tú eres un hombre que persevera. Y dicen que el que persevera alcanza. Así que gracias por esta invitación. Efectivamente, Luis Alberto, pues el sábado tomamos la decisión que veníamos de alguna manera, pues salir observando los distintos participantes, pensando en quienes somos políticos y nos gusta la política y cuidado con el que entendemos por eso, porque de pronto ha caído la política en un nivel de creencia como si fuera algo malo, y al contrario, es ponerse al servicio de los demás y de las demás. Pues siempre buscamos en cuál proyecto nos vamos a sumar. Decidimos sumarnos al proyecto de Silvana Beltrones. Bueno, ¿por qué Silvana Beltrones? Pues si tú eres del PAN, podrías pensar, yo te puedo decir que yo no busco confrontaciones con el partido, ni tuve problemas con nadie del PAN, al contrario, tengo muchos amigos ahí, pero yo creo que también como ciudadanos, pues tenemos que ver cuáles proyectos más o con cuáles proyectos más nos identificamos. En este caso yo me identifico con el proyecto de Silvana Beltrones o la fórmula que ella encabezaba, que bueno, eso ya habría oportunidad de hablar, pero ¿por qué ese proyecto? Porque creo que Silvana es una mujer joven, es una mujer con talento, es una mujer, pues, exdiputada federal, acaba de salir, de dejar ese cargo que ella asumió, es una mujer que la experiencia y la trayectoria política, en la participación política, prácticamente la traes desde niña, y sobre todo, es una mujer que ha mostrado también esa parte del servicio, ese espíritu, que no todos los que participan en la política, pues ahora sí, en los puestos de elección popular, porque una cosa es entrar de funcionario, de servidor público, y otra cosa es que el ciudadano te elija para que lo representes en un puesto, ella lo trae, es la Fundación Beltrones, tú recordarás que, pues, el trabajo, el gran trabajo, la gran labor que hacen, con muchas mujeres, en este momento yo tengo una amiga que también se suma a su proyecto, y que está recibiendo un tratamiento gracias a una detección que le hicieron en ese servicio que dan ellos a través de la Fundación Beltrones. Entonces, Silvana me buscó, mira lo que identifica y compromete a Silvana, entonces, identifica y me compromete a mí, que es el servir. Y en esta ocasión, el sábado, nos reunimos un grupo de líderes por KGM, para buscar el bienestar, la seguridad, y que haya más oportunidades en KGM, pero eso aplica a todo el Estado, por eso yo estoy aquí, para invitar a todas las personas que piensan igual que yo, que se sumen al proyecto, que apoyemos a Silvana. ¿Dejas de ser panista? Fíjate que no dejo de ser panista, vuelvo a repetir, yo no me peleé con nadie, no me vengo al PRI, no me vine a... ¿Pero sigue de militante? Yo sigo aún de militante, tal vez... ¿Te puede expulsar por eso? Tal vez me cueste que me expulsen, más sin embargo, yo te voy a decir una cosa, Luis Alberto, en el PAN, yo tengo carrera política, no participé en esta ocasión porque decidí no hacerlo, pero sí tuve las invitaciones, pero digo, participar como candidata, pero yo te puedo decir que prefiero anteponer los intereses de mi querido KGM y de mi Estado, que los propios en este momento. Yo sé que a Sonora y a KGM, con Silvana le va a ir bien, le corre sangre y ya aquí por las venas. Entonces, tú dices, me la juego con Silvana, me la juego con Maloro, por las características que diseccionas, por todo el trabajo que ha hecho la Fundación Beltrones, que es, bueno, cientos de miles de mujeres, ahí sí creo que... Más de 300 mil, por ahí veía un dato que han atendido, y tú has de recordar, yo empecé con una organización que apoyaba la equidad de la mujer y el bienestar humano. No, por eso me llamó, te conozco, de veras, digo, el perfil tuyo te conozco, por eso quise hablar contigo. Te están criticando mucho en redes sociales, sobre todo la gente de los contrarios, dicen, a ver, ¿cómo es posible que hayan jalado a una exfuncionaria del sexenio pasado de Guillermo Padrés, lo recuerdan, y que se venga ahora con el PRI, es decir, alguien que apoyó el acueducto incluso, es decir, también en su momento. ¿Qué les contestas a todas esas críticas que hay en Twitter? Mira, amigo, pues yo repito, las confrontaciones, tú puedes revisar mi historial, no soy de confrontación, respeto a todas las personas, yo pido respeto también, respeto a las decisiones que todos toman, y yo creo que es válido que con quién nos identificamos, quién nos inspira, quién nos apasiona, en quién creemos, yo creo en este proyecto, yo respeto de verdad, no voy a contestar ninguna, no vengo a confrontarme, ni a criticar a nadie, al contrario, todos participemos, apoyemos a quien nos inspira, pero aprendamos a participar en la política, que no sea a través del desprestigio, sino que sea a través de la propuesta, ¿qué me está proponiendo mi candidato? o me está mandando a golpear a Eloisa para crecer, pues yo creo que le falta mucho. ¿Y qué propuesta te gusta más de Silvana y Maloro? Bueno, pues a mí lo que me gusta es esta parte del servicio, de entrada a lo del servicio. Yo creo que los que andan ahorita de candidato y que han andado siempre, algo que deben de cuidar es que no pierdan la tierra de los zapatos, que mantengan el contacto directo con el ciudadano, por allá se pone una oficina de enlace y no se vuelve a ver al candidato o al diputado o a quien es, no, 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 no. Esa parte sensible que yo vi a Silvana en la tierra cuando era diputada federal, yo lo vi. Entonces yo sé que como senadora va a seguir en la tierra cerca de la gente y que nos va a ir bien a Sonora y acá ajeno. Sí, eso lo hizo a Flores, quien le falló, no falló, a favor, se fue a favor, es que falló, bueno, son fallos a favor, ¿no? Es un fallo bueno. Son litigios. Pero sí, yo también me daba la atención que nos hemos vuelto una sociedad muy intolerante. Oye, no te puedes arrepentir o no puedes, pero ¿cómo? Si tú estabas con este. Bueno, pues ya no estoy, me refiero a ti, a cualquiera. Sí nos hemos vuelto una sociedad muy juzgadora de que si cambias de opinión, si te arrepientes, si dices que ahora ya no eres esto o algo, uy, bueno, obvio, hay que sujetarte, por supuesto, a una entrevista y explicar por qué, pero sí somos muy intolerantes. Yo te digo una cosa con respecto a esto, yo no estoy arrepentida de ser panista ni de estar en el pan, no estoy arrepentida de haber apoyado a quien yo he apoyado. O sea, en esta vida lo que tenemos que aprender es que cuando tomas una decisión es hacia adelante, no es para arrepentirte, al contrario, voy hacia el frente y el proyecto que en este momento a mí me inspira es el de Silvana Beltrún, es la fórmula que ella encabeza y que yo creo que es muy importante y si vamos a decir que los de mi partido me están golpeando porque yo no me fui al PRI. Yo quiero hacer así un comentario muy breve. En el PAN decidieron invitar a candidatos ciudadanos. Qué bueno, yo fui candidata ciudadana en el 2009, yo no era militante del PAN. Qué bueno, a mí en este momento invitaron a candidatos ciudadanos. Yo creo que es muy válido que nos permitan a los ciudadanos elegir los proyectos de los ciudadanos que nos inspiran y manejémonos con respeto. Yo respeto esa decisión, ojalá se me respete. Bien, me voy ahora con alguien más que está aquí en el estudio, Gilberto Limón, que también es un cuadro de cepa, un panista de cepa.